Y te aseguro que me vas a extrañar Aquí estamos otra vez Rumba con clase Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño A la vez que contento Me amabas como loca No te diste cuenta Me sentaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me metían Cuando me acariciaba De que sirvió rojarte Para que te quedaras Para que te quedaras Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te he puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi mamá Si a ti te vas a valorar Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fue así se olvida Y nadie se abrazó Y nadie se abrazó De todas las cosas Que yo te decía Pero fue un error Para que te quedaras Para que te quedaras Para que te quedaras Me sentaron falsas Te olvidé Te olvidé tus palabras Tus manos me metían Cuando me acariciaba Y nadie se abrazó De que sirvió rojarte Para que te quedaras Y nadie se abrazó Y nadie se abrazó Cuando no vales nada Te vas a extrañar Te he puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi mamá Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fue así se olvida Y nadie se abrazó De todas las cosas Que yo a ti decía Pero fue un error De entregar mi corazón Que no lo merecía Rumba con clase Rumba con clase Rumba con clase